Música Hey, hey, hey Ah, que... De roca Bueno chicos, dejándonos de tonterías Este video es un poco especial Porque es un video para entrar a una serie Llamada Rataka Si, tiene un nombre muy raro en particular Pero bueno Hago este video para poder entrar A Rataka Que es una serie survival Entre todos, no me acuerdo Entre no sé qué más personas En la 1.8 Este es mi survival Este es mi survival Y bueno Eso iba a decirles que Quiero entrar a Rataka No sé qué más decir Necesito a Rataka Todos, todos, todos Ah sí, el video va a ser Hatchdash Quiero entrar a Rataka Porque así me he dicho El que está creando la serie No, la serie No me acuerdo Como se llama esta de acá Pero bueno Hago este video para poder entrar Así que... Adiós Me despido chicos Nos vemos en Ratakraft Allá vamos Chao 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 Gracias, ya Chau Gracias por ver el video.